Hola a todos, soy Santrichal y yo doy la bienvenida a State of Decay. Vamos a hablar con esta peña, que acordaos que tenía que hablar con mucho. ¿Qué es el emplazamiento de base? Sí, hombre. Vayamos hacia Marshall. Creo que sé un lugar que nos puede servir. O sea, podemos ir por un tiempo y ver lo que vemos. Tu llamada. A ver, allí quiere que hagamos una base. Vamos para allá, vente. Vente, colega. Vamos a llevar la pistola. Es de noche. Espero que no os moleste. Tu, 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 tu. Hop. Vámonos. Estoy disfrutando este juego de la mancha. Ya os digo, lo único que le falla es que no tenga un cooperativo. Seguía allá, buf, la leche. Se supone que están haciendo la expansión o la segunda parte, o como lo queráis llamar. A ver qué tal. Ole, como derrapo. ¿Qué piensas? A ver. Creo que nada es posible. Estoy bien con eso. Vale, de buen rollo. Vale, de buen rollo. A ver, está pegándola. ¿Esto tenía claso? En la Z no. En la... En la Q. Jejejeje. Jejejeje. Que tonto soy. Venga, sigamos. Este juego tiene un DLC, que vale 6 euros, que básicamente, digamos, que le mete mucha dificultad. Te permite reiniciar el mapa, todas las bases que aquí hará. Tiene unos requisitos para poder reiniciarlo. Baja la munición, la alimentación, los recursos en general. Aumentar el daño de los zombies. Eso. Le mete dificultad. ¿Qué coño ha sido eso? Tío, que grito ha pegado el bicho ese, ¿no? ¿Recomendado? Pues supongo que sí. Le mete muchas más horas de juego a esto. Si os gusta este juego. Porque pensar con la que acaba y la historia principal, lo único que os queda es jugar a diario. Y si es fácil, pues le mete esa dificultad añadida. Así que... Y tampoco es muy caro, son 6 euros. 6 euros que es un cubata. Venga, que estamos llegando... Estamos yendo más lejos que nunca, ¿eh? Un coche de mierda, pero... Bueno. ¿Por qué me sale ya a la derecha un punto verde? Un punto verde. Buen punto. Mi mamá murió cuando yo era 13. Lily era 9. ¿Y este quién era? En fin. Pobre Lily. Demasiado para un chapa. Pobrecito. Y de pronto que empecé 18, le dije a mi papá que me iba a ir a Danfurt y me iba a ir a la escuela. ¡Vale! Oh, hombre... Uff. Él se rompió. Hacemos una gran lucha. No hablé por años después de eso. Finalmente me volví a contactar con ellos hace un par de meses, en realidad. Y esta es mi primera visita a casa. En todo caso, no creo que Lily me ha perdido todavía. Hostia, es que guapo, ¿no? Uy, por un momento creí que estaba funcional. A ver. Para la derecha. Uy, para la derecha. Para la izquierda, madre mía. Marshall. Esta es como una super ciudad, ¿no? A ver. A ver, a ver, caía aquí. Madre mía, esta una de esto reventado. ¿Qué quieren? ¿Que vengo andando o qué? Esperate, esperate. Vamos a chivarlo con coche. Vabbé. Uff. Tu, 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 tu. Eh, eh, eh. A ver, aquí hay poli. Coche, coche. Y esto es Marshall. Madre mía. A ver, grande es, ¿no? O sea. No, como el pueblo aducho es en el que estamos. Una pista de tenis. Mola. Vámonos, no hay tro. Uh, qué grande es eso, ¿no? Vamos a no pegar, no. Madre mía, esto es reventadito también. Punto de recu... Me tengo que montar en los sitios esos para descubrir todo. A ver. Hay no. Oh, sí. Sí. Uh, perdón. Jeje. Ah, va. Me da un golpecito. ¿Quién a la derecha? No A ver, seguirá Jake Y yo estaba tan contento, siempre quería vivir aquí Bueno, entonces, vamos a ver en el interior ¡Joder! No somos ustedes ¡Hostia, qué susto! ¡No puedo ver! ¡Me ayuda! ¡Madre mía! Espera al tipo enfermo ¡Vamos a dormir! ¿Ahora quiere que nos vayamos? ¡Ahora quiere que nos vayamos! En fin Se pone en la cuerda este hombre Abandonar la zona Vamos a ir al otro sitio a ver qué hay ¡Joder, macho! Se oyen zombie ahí por todos lados ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! ¡Ah, ve! Sweeney Woothing! ¡Ah, ve! ¡Ahora! ¡Buenas decisión! ¡Lo entiendo! ¡Para recuerda! ¡Tree Fort! ¡Tree Fort! A 20 de influención Fiebre negra ¿Qué dice este? Estableces a descendente más y una de las leyes ¿Eh? ¿Qué dice este? ¿Apoyo moral? ¿Este tío da apoyo moral? ¡Ja, ja, ja! Mola Rumores, iniciando el fondo Es raro que este haya estado ¿Eh? Está completada Reubicar base Vale Pues ¿Por qué no vamos para aquí a todo esto? Hombre, este sitio es grande, pero no sé ¡Pfff! ¡Coño! ¡Qué bruto soy! Almacén de transporte de Snyder 12 personas Hombre, no parece un mal sitio Hombre, no parece un mal sitio Somos 12 personas Somos 12 personas Te quedo Robicar base Ya he tomado mi gran parte. Es una horda destruida. Madre mía, el coche me lo han dejado bonito, ¿sabes? Bueno, espérate que viene otra. ¡Ah, ese era el pavo que le dije que viniera! Vale. En fin, me parece que he escuchado un tiro. Uh, ahí fue el gol. Hostia, un avión se ha estrellado ahí, qué guapo. Extraño ser. Hola. No dije eso. Solo... Deberías haber conocido mejor. Tengo un visitante. Supongo que hemos pedido un poco más de lo que pudiéramos. No supongo que estés dispuesto a darnos una mano. Te espera un momento que te voy a registrar la cara. Así de buen rollo. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo valgo? Un segundito, eh. Necesito más objetos para restablecer la fe de mi gente. Vale. Palo de golf. Más cositas. Uh, esto es grande. Costeles mortos. Uh, mola. Vamos a soltar esto. Y pillamos los cócteles. Obviamente. Vale. No digas tacos, eh. Materiales. Y yo que llevo en la espalda una mochila de un colega. En fin. Mira que te ayudo. Ahí está. Te vas a ayudar a buscar. Lo apreciamos. Lo último que he escuchado de él, Jack, debería estar en esta zona. Vamos a buscar. Joder. Por si que me piden que busquen sitio. Aquí no está. Madre mía. Esto es que la gente se te ponga en medio. Como lo odia. Vale, por aquí todo tranquilo. Vale. Y quiere que vayas a las otras casas. Puedo entenderlo. Una M. Vale. Pues vayamos a las otras casas. ¿Por qué no sube por aquí, tío? Es un poco bastante falso. ¿Hola? Uh, un zombie. Mira. Solo creo que tenemos que mirar la gran imagen aquí. Todos nos gusta Jack, pero vamos a decirlo. El hombre probablemente está muerto. Hola. 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 Si que ella me gusta, tío. No. ¡Te encontramos! Hola. Hola, Jack. Hola, Jack. No pensábamos que íbamos a quedarte aquí, ¿no? ¿Cómo me encontraste? Solo tengo un poco de ayuda. No, no sé qué decir. No estoy seguro de que habría sobrevivido aquí por mi propia. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo un coche nuevo mejor. Que el mío está echando un mete. Vale. A ver. Es que quieren que me lo lleve. Lo suyo en media vuelta. A ver. Izquierda, recto, izquierda. Izquierda, recto, izquierda. Izquierda, recto, izquierda. A ver. Izquierda, recto. Uh, que le doy. Esto está ardiendo. Vale. Y a la derecha. Perfecto. Salimos. Y vamos a poner la carretera principal mejor. Vamos a evitar otra vez los cochecitos. Madre mía. No pueden beber. Venga. ¡Cuidado! ¡No vamos a terminar! ¡Yuju! Me encantouis. Oye... Pero yo lo digo. Este un tipo grande, como mínimo. ¡Mmm mm mm mm! Oye lo puedo pomererte todos los coches con la dirección. Su mixes también, más. ¿Qué ha pasado en cualquier lugar? Oh, hombre. Estaba estúpido. Hay que buscar gasolina para los ganadores. Cuando uno es un poli del juzgado, aparecen por las calles. Uh, a ver lo del juzgado. Todo lo que pude hacer es caer en una muerta, y esperar que se acercaran. Ya veo. Este es nuestro lugar. Gracias por toda la ayuda. ¿Por qué no te vayas dentro? Al menos lo que podemos hacer es alimentarte. Oh, qué bonito. Genial. Genial. No te vayas, Becca, a mí, con tu... Oh, shuck, pequeña ciudad. No te puedo creer. Tenemos que estar cerca de la casa. Jack podría morir ahí. No podía riscar eso. No. Solo riscaras todo lo que tenemos por dejar este lugar indefendido. Pero espero que tu casa sea segura. Bueno, puedes agradecer a nuestros amigos por eso. Nos hubiéramos en problemas realmente. Nunca hablan de mí, tío. Estoy impresionada. ¿Estás feliz? En fin. Día de influencia. Bien de confianza. ¿Un vehículo les vigilan? No, no. Pero no son ninguno de las personas que normalmente negociamos. Hey, no te sueques. Si intentan algo, te protegeré. Dude, puedo proteger a mí mismo bien. Sí. He conseguido... Vale, perfecto. ¿Estos qué son? Amperina. Vale, acabo de conseguir... Influencia para aquella. Vamos a ver. Vale, tengo influencia para hacernos la casa esta. ¿Qué os parece? Yo creo que sí que la vamos a pillar, eh. Y así cambiamos un poquito. Además tenemos esta gente cerca. Que eso siempre está bien. Que eso siempre está bien. Eh, jejeje. ¿Dónde vas, John Wayne? Con la prisa. Uy. Hay aquí coches grandes, tío. Vale, despistado. Uh, urda. Toma ya. Es lo mejor que podíamos hacer. ¿El otro sitio que me decía el Pau cuál era? ¿Y aquí dónde aparcaría yo los coches? A todo esto. No tiene parking, ¿no? Espérate, vamos a mirarlo. A ver. Madre mía. Consejo de construcción. Palabras de inspiración. ¿Qué? Vale, no. Hay demasiada gente, tío. Hmm. Problema. Vale, no. Hay demasiada gente, tío. Hmm, qué putada. Ah, vamos a volver a la casa del otro. ¿No era? ¿Esto qué es? Creo que era allí. Eh, 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 te calma. ¿Ya? Vale. Sube, coño. Vale. Vale, por aquí. Y ahora para allá. Vale, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Oh, gun shop. Vamos a investigar. Joder, es que es una tienda de armas, macho. Allí viene un tío muy feliz. No más que un tío y una tía, pero vosotros me entendéis. Aunque dentro creo que hay otra. A ver, tú. Mucho mejor así, ¿no? Hola. Vale. Vale, encierra. Perfecto. Tienda de armas. Oh, 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 oh. Recurso de munición. Oh, 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 oh. Pistola de la guapa. Nice. Ya ves. Vamos, vamos a pillar. Eso por ahí. Más. Ok. Parece que ni los zombies estuvieran cerca. Una de aquí. Aquí que tenemos, uff. Puchila pequeña, ¿sabe? En fin. Oh, bien, bala, bala. Lanzagranada. Lanzagranada. Te cagas. Vamos a dejar... Esto aquí. Y vamos a pillar esto. No tengo suficiente espacio para esto. Uff. ¿Van a dejar la localización de un sitio? De alguien que necesita ayuda, dice. Vamos a pasar de la ley por ahora. Uff. No ha abierto la puerta. Uff. Es que no la he cerrado. Que como yo soy, es posible. A ver. Muy primero a este sitio. Uy, perdón. A ver. Ir aquí, ¿no? A ver. Vamos para adelante. Pues no. No es aquí. ¿Dónde me dijiste? A lo mejor ir aquí. Ir aquí atrás a lo mejor. Puede ser. Que no recuerdo bien dónde ven. O en la entrada. Ay, Dios mío. Vale, ya tengo. Por Dios. Venga. Aquí era. Venga, hasta luego. Ocho personas. Residencia Sabini. Vamos a pegar esta. Venga. Que no se diga. Bueno, espérate. A ver. He estado hablando con algunos de los otros sobrevivientes. Un montón de ellos están hablando de alguna enfermedad que... Una nueva enfermedad. Creo que justo lo vimos. ¿Sí? Bueno, mejor estar en medicamentos. Pastor López, ¿sabes? No me jodas. A ver, pues nos la damos aquí. ¿Estás seguro? Sí, hombre, que sí. Sí, hombre, que sí. Que te haya ocurrido a la vuelta. Sí, estoy seguro. Vamos a ir a todos. ¿Cómo estás? Estoy casi ahí. Voy a abrir una vacuna para ti. ¡Muchas maldades! ¿Qué diablos creen? ¿Qué diablos creen que va a suceder? Creo que soy yo. Si no tienen más comida pronto, vamos a empezar a comer. Vean esto. Esto vino con la radio hace un poco tiempo. He conseguido grabar la mayoría de esto. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes de entrar por estos maldades. Parece que están en un lugar malo. Quiero ofrecerle una mano. No te pongas en tu boca. Vamos a soltar cosas Vamos a soltar también el cacharro este O la otra Calibre 45 Tenemos 69 balas de calibre 55 O sea, el otro Vamos a pillarla, porque no No me hace nada Vamos a pillar balas de calibre 45 Vale, a ver Tabulador Hogar Esto ya es otra cosa, tío A ver, ¿qué tenemos? ¿Una cocina? Instalar cocina Vale, que se instale la cocina Biblioteca Desorden Reparar biblioteca Vale Dormitorio Desorden Reparar dormitorio Vale Poco a poco Necesitamos comida, habían dicho O municiones O materiales Vamos a pedir A pedir materiales Si son disponibles Torres de vigilancia Torres de vigilancia Dale caña Puedo construir dos cosas Lo cual está muy bien Y que construyo Eso es un almacenamiento Es un almacenamiento Taller Necesitamos un taller A ver, zona médica no tenemos, ¿no? Lo cual siempre es importante Vale Y aquí vamos a poner un taller Y aquí atrás Y aquí atrás Y aquí atrás No sé qué pondremos Así que ya veremos Aparcamiento Para ser automóvil Se quiere taller Vale Vale Poco a poco Hola chicos ¿Quién es el que estaba malito? El cura, ¿no? Tú no eres el cura Tú eres el pastor ¿Qué te pasa? ¿Cómo quería usted vendía? Me cago en Dios Aquí está acá Bueno, pues tenemos base nueva, gente Mola Mola, mola, mola Cambiar la caja de munición Por 5 razones de diario de comida ¿Eso dónde está? ¿Qué coño? ¿Dónde está eso De la munición por comida? ¿Verdad que me puede volver en esta rueda de negocio? Puedo cargar los productos y hacer el intercambio Pero sería bueno tener un backup Estoy bien Bueno Quizás más tarde Que lo hagan a ellos Pues nada, gente Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a mostrarme una casa nueva Está amaneciendo Así que el siguiente vídeo Lo voy a hacer a hora de día Genial No se lo iba a por la jueza Lo mismo he investido a las casas cercanas Creo que iría por la jueza Necesito un poquito de acción Leñe Esta es el escopeto Esta es la pipa Oh ¿Cuánto ahora se puede meter esto? Perfecto 8 Y poco más Estillos de Key Espero que os esté gustando Que comentéis lo que queráis Que os suscribáis si queréis más Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!